... Momentos en que la policía militar da captura a dos integrantes de la pandilla en un sector del barrio El Edén. Elementos de la policía militar nos brindan más detalles sobre esta captura. Gracias a todos los medios de comunicación y al pueblo hondureño. En este momento estamos informándoles que hemos, mediante una operación de vigilancia desde la madrugada y también las denuncias que hemos recibido de la población, hemos capturado dos individuos de alta peligrosidad en el barrio El Edén. Ahora, ¿cómo se capturan estos? Hemos montado una vigilancia desde la madrugada con personas que nos han dado la información y una vez ellos se ven acorralados en el momento, ellos corren, botan unas bolsas negras y se introducen dentro de una vivienda. Ahora, ¿lo más peligroso es la dinamita que se encuentra aquí, señor? Claro, a ellos se les encuentra armas de juego, se les encuentra marihuana, también varios carrucos, posible marihuana y dinamita militar con un cordón detonante. Esta dinamita es de alta peligrosidad y tiene la capacidad hasta para destruir carros blindados. ¿En qué sector, me repite? Fueron capturados en el barrio El Edén. ¿Y cómo se les daba seguimiento? Sí, anteriormente se habían recibido muchas denuncias de la población, que estas personas andaban haciendo actos ilícitos, asaltando carros repartidores, personas que se encontraban descuidadas en la calle y como también asaltando con armas de juego. ¿Las evidencias, me repite? Tenemos evidencias como armas de juego, marihuana, carrucos y explosivos militares. Gracias.